¿Cómo están? Me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos y esta es hoy. La información, políticos, académicos, activistas, integrantes de la sociedad civil, lanzaron la Plataforma México Electivo, un espacio para debatir y proponer soluciones prevista a la participación de Cuauhtémoc Cárdenas, no asistió, pero sí muchas otras figuras del ámbito político. El presidente López Obrador dijo que están en su derecho, agregó que es una especie de ala moderada del bloque conservador y que en Cuauhtémoc Cárdenas sí es su adversario en política. México está en el lugar 126 en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional. La mayoría de los países analizados han logrado avances mínimos o nulos en la lucha contra la corrupción y la Secretaría de Salud aseguró que ya empezó el descenso de esta sexta ola de COVID, pero siguen las intoxicaciones de estudiantes por el reto este de que el que se duerma al último gana. En Guanajuato, incendios, bloqueos, balaceras en Celaya, Comfort y Santa Cruz de Juventino Rosas luego de la detención de un presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. No hay reporte de víctimas. Y la Secretaría de Seguridad de Chihuahua tomó el control de los centros de reinserción social del Estado, incluido el Cerezo III de Juárez, donde se fugaron al menos 28 internos luego de un ataque armado. Un juez giró una tercer orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por enriquecimiento ilícito. En el juicio, el narcotraficante Óscar Nava el Lobo, relacionado con el cártel de Sinaloa, dijo que entregó 10 millones de dólares en sobornos a García Luna. Y murió con solo 17 años el piloto mexicano Federico Fico Gutiérrez en un accidente en la carretera Valle de Bravo. Era pues toda una promesa del automovilismo nacional. ¿Y el clima, Capi? El clima para el día de hoy caluroso, 26 grados, pero a partir de las 6 y media empieza a bajar la temperatura. Oye, caluroso y muy cálido con esta maravilla de invitados. ¡Qué alegría nos da, Capi, poder estar hoy con estos chiquitos que vienen desde Hidalgo, Marirós! Así es, desde el Aguasteca Hidalguense. Hoy los tenemos aquí de Huejutla, 10 horas de camino. Son niñas y niños que ya hemos operado en algunas jornadas de cirugías que hemos tenido por allá. Y hoy acompañándonos hoy para tener un día maravilloso. ¡Emocionada de venir al Museo del Niño, mi amor! ¡Estás contenta! ¡Las bronas! ¡Qué lindo! ¡Pues vamos a divertirnos! ¡Ahora sí las flores! Gracias, Capi. Gracias, Marirós. Gracias a todos.